El censo electoral se puede consultar de manera presencial durante toda esta semana en horario de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Además, también se podrán hacer las comprobaciones pertinentes el sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde y el lunes de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde. Estas consultas también se pueden hacer a través del Instituto Nacional de Estadística con certificado de firma electrónica mediante la página INE.es. Por otra parte, cabe reseñar que ya está abierto el plazo de solicitud de voto por correo.